Bueno, vámonos a bailar y a disfrutar. Vamos a un placer con esos temas, esos temas que nos pidieron para el Barbe de la Soledad. ¡Suscríbete al canal! 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 A mis ojos, que me serían así Nunca, dame un beso, me siento un signo, me siento así Nunca, dame un besito, me siento un signo, yo lo quiero así Asesina, lo que hice en mi corazón, asesina, mi lugar, mi amor Te pido que me hagas un beso, te pido que me hagas un beso Y me hagas, me hagas Asesina, lo que hice en mi corazón, asesina, mi lugar, mi lugar, mi lugar Te pido que me hagas un beso, te pido que me hagas un beso Y me hagas, me hagas Asesina, lo que hice en mi corazón, asesina, perdónase mi amor Te pido que me hagas un beso, te pido que me hagas un beso Y me hagas, me hagas Asesina Y no, 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 no me sueltes a la pareja Porque esto sigue con sabor Sigue bailando, sigue gozando El volumen, no las diez De lo nuevo, nuevo, te la canta